Desde la cuadra del efectivo entrenador Ramón García, amigo de la casa y prácticamente familia de hipicosenlinea.com Una vez más por aquí, le deseamos las muchas gracias Ramón por abrirnos las puertas de tu caballeriza Y bueno, este fin de semana, bueno, lleva varios en parezco mucha oportunidad Pero ante todo, bueno, desearte un saludo y bueno, sabemos que también tuviste ese viaje Viste los hipódromos de afuera, siempre hablamos aquí en cancha Y de verdad, que hiciéramos que nos dijera cómo fue, cómo te fue en el viaje por allá Te mandamos saludos en varias oportunidades vía Twitter Bueno Ramón, y este fin de semana bien montado, vamos a ver, bien presentado tus caballos Vamos a ver si logramos cruzar la raya en varias oportunidades como siempre Y tú siempre estás cruzando la raya, lo que pasa es que no son selectivas Dicen que por ahí tú arrasas con la selectiva Hola, un saludo para todos, muchísimas gracias Como siempre con las puertas abiertas aquí de la caballeriza Bueno, gracias a Dios se está dando lo de los clásicos, las copas Y bueno, ojalá, ojalá siga así, no dejen de llegar a este tipo de carreras aquí a la caballeriza Sí, bueno, estuve de viaje, estuve por Miami, estuve visitando el hipódromo de Woodstream Park El hipódromo de Calder De verdad, algo, una experiencia muy buena, una experiencia muy bonita Se recogieron muchas cosas, muchas, fui más que todo a ver qué posibilidad habría de ir a trabajar allí No es fácil, no es fácil, es complicado, hace falta dinero Bueno, por los momentos seguiremos aquí trabajando, ojalá sigamos ganando carreras Y bueno, sí, ya empezando con los compromisos de esta semana Corro tres ejemplares, dos el día sábado y uno el domingo El sábado corro el ejemplar Wild Honey, que viene a perder una carrera increíble con tropiezos Pienso que está bajado el lote y este caballo debería estar decidiendo la carrera con el ejemplar Yomo El otro presentado del día sábado es el caballo Soy 14 Un caballo que lo estoy probando en esta distancia un poquito más larga Un caballo más tranquilo, ¿no? Sí, es un caballo con una fogosidad bárbara, una velocidad increíble Y bueno, en su última, en 1.100 metros no se vio bien Decidimos correrlo un poco más largo, lo hemos alargado, lo hemos tendido La incógnita son los 1.400 metros, que el jockey pueda controlar los primeros 200, 400 metros Para que el caballo no salga con tanta velocidad Y bueno, va a ser una buena carrera Y por último, presento ya el día domingo el ejemplar Rey Agresivo Un caballo que no reapareció mal, partió mal, tuvo un tropiezo en los 800 metros finales No lo hizo mal llegando segundo, parecía que pasaba, pero al final se cansó un poquito Bueno, ahorita en un tiro de 1.400, más acorde con su capacidad Yo pienso que sin tropiezo ni nada, este caballo debería estar desciendiendo Bueno, y ese caballo fue el mejor ajuste, uno de los mejores ajustes el día miércoles aquí en La Rinconada Sí, se le pasó la mano un poquito al traqueador El trabajo no era tanto así El caballo llegó un poquito cansado aquí a la cuadra Pero se endoscopió y no tuvo ningún inconveniente Pero es que trabajó demasiado Yo le tomé 36.11.2 de remate De repente por allá abajo le habrán tomado 36.12 Pero igualito fue mucho trabajo Ahorita lo que vamos a mantenerlo de mantenimiento Puro suave Para que recupere todo lo que pudo haber perdido allí para la carrera La carrera no es fácil, la carrera es difícil Pero este caballo yo tengo Muchas esperanzas con él en este año Entonces este caballo debería responder en esta competencia Y parecía ser un caballo bueno para correr los tiros aliento Sí, es un caballo Un caballo con una alzada inmensa Un caballo lento Como ya lo han visto en sus competencias De un tranco muy parejo O sea, no es ni rápido ni rematador Es un caballo de un tranco parejo Ese tipo de caballos que sirven para correr la distancia larga Y bueno, esperemos poder llevarlo allí Y que el caballo en verdad rinda Bueno, y las preguntas de siempre Tus campeones Ocean Bay lo vimos aquí ya caminando Aquí en el sendero, en el picadero Y bueno, y tu campeona La Flaca Que bueno, no estando tú aquí Volvió a ganar Y Panzer Barcelona Sí, bueno, Ocean Bay Bueno, ya lo hubiera corrido Lamentablemente el 20 de diciembre En el segundo briseo que tuvo También se fue demasiado largo en el briseo Y tuvo un pequeño estironcito allí en un tendón No es nada grave Se paró, se quemó Ya se le ha dado su tiempo Es posible que la semana que viene Ya empiece a trabajar nuevamente Y bueno, La Flaca y Panzer Bueno, muy bien Esperando ya los tiros largos En esta semana que viene Hay dos clásicos de 1.400 Pero no los vamos a correr Vamos a la Copa Arzac Y la Copa Star Chimis 1.900 metros Para ya buscar sus carreras de aliento Que son donde ellos deberían verse Mucho mejor a lo que se han visto hasta ahora Sí, bueno, yo no estaba aquí el día de La Flaca Pero bueno, nos dio una grata sorpresa Porque en esa distancia Habíamos La habíamos inscrito Fue para terminar de ponerla Porque tenía cuatro meses sin correr Y bueno, mira como respondió Yo pienso que esa Llegua Vamos a hacer una excelente campaña En todos los clásicos En el tiro largo este año La Flaca, la Jaclado Es la de Mercedes Es una de las consentidas de aquí De la cuadra de Ramón García Bueno, justamente Fíjate Como media hora antes de la carrera A mí me llamó el señor José Gómez Me dice, oye Ramón, la Llegua está muy flaca Le digo, bueno, quédate tranquilo Porque cuando la ponemos gorda No gana Cuando está flaca Es que ha hecho sus carreras jóvenes Bueno, fíjate tú Mira como ganó la Llegua No es que esté flaca Sino que es una Llegua Que tiene un problema serio En su tren posterior De Potrica En el Aras Tuvo muchos problemas Muchos inconvenientes Que está siempre encima de ella Que está revisándola Que está infiltrándola Bueno, gracias a Dios No ha fallado más por allí Lamentablemente no engorda No saca cuerpo atrás Como decimos aquí Pero mira, ahí está la Llegua corriendo Y dando sus resultados Se supiera que es una de las consentidas De los traqueadores también De Oropesa De Manzanilla De verdad Consentida esa Llegua Sí, de verdad que es una Llegua Que ya ha cambiado mucho su carácter Al principio era muy difícil de trabajar Una vez con Reyes Ramos Casi lo tumba Porque no le gustaba subir Hacia la Milla Ha venido enseriándose mucho Y ahora hace sus trabajos Tranquilas Y bueno, gracias A esa campaña de ella Tuvimos la oportunidad De comprar a la hermana Que está por entrar Para nada Se parece a la Llegua Es una Llegua Completamente diferente a ella Un tren posterior impresionante Y bueno, esperemos que corra como su hermano Bueno, ahí tenían pues Una vez más agradecido Con Ramón García Desde aquí Su información para este fin de semana Y hablándole de sus campeones Que tienen en su cuadra Y esperemos que en Los Potros También salgan varios campeones De aquí de la cuadra De Ramón García Que no es raro Siempre llevándose los selectivos Ramón, muchísimas gracias Y bueno, tu despedida Para toda esa gente de Ípicos en línea Sí, bueno Hablando de Los Potros Hay dos animales De un excelente pedigría Y un caballo importado en vientre Hijo del caballo Street Boss Del Mar Que se ve demasiado bien Es un caballo que está pronto a debutar Ya se le colocó el nombre esta semana Y va a debutar Para terminar de coger condición Porque es un caballo muy grande Un caballo de 505 kilos Un caballo muy fuerte Y tenemos también al hermano Del campeón comediante Un potro que se llama Mar Negro Hijo de Jordi Macoma Que también ha venido evolucionando Muy bien últimamente El caballo lamentablemente Un caballo tardío Un caballo que ha costado mucho ponerlo Pero ya están prontos A debutar los dos Y bueno, yo pienso que Con ese par de animales Entre los machos En las yeguas También tengo unos animalitos allí Que se ven muy bien Que están prontos a debutar también Pero entre esos dos machos Yo creo que ahí hay Hay muy buen material Bueno, ojalá la suerte Y la salud nos acompañe Y podamos hacer una buena campaña Con ellos Bueno, y tenían Se los adelantó Pues Mar Negro Uno de los potros buenos Que tiene para esta campaña Nuestro amigo Ramón García Y como le digo Su despedida Bueno, un saludo para todos Muchísimas gracias Y bueno, siempre a su orden Por aquí para cualquier tipo de entrevista Ahí tenían Ramón García Hermes Gudiño Sembrando el buen hipismo Porípicos en línea.com